En el evento realizado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Chiapa de Corzo, Chiapas, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que el gobierno federal es un aliado de las comunidades indígenas a las cuales respeta, escucha y emprende acciones para lograr su desarrollo. Y hoy al estar celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, o al estar adelantándolos a lo que es la convocatoria hecha por Naciones Unidas para reconocer y sobre todo para favorecer con acciones de orden público el desarrollo de las etnias de distintos países en el mundo, México ha hecho suyo este compromiso frente al mundo entero y ante el compromiso que tiene este gobierno de apoyar y respaldar a las distintas etnias de nuestro país. Hemos apoyado a más de 5.6 millones de indígenas que contribuyen al desarrollo de México, haciéndolo un país más justo e incluyente. Reconocemos que somos un país diverso, con un gran número de etnias, 68 en nuestro país, y que representan esas 68 etnias una parte muy importante de nuestra población. El Ejecutivo Federal destacó que su administración ha emprendido acciones para abatir el rezago social y la pobreza, como la política educativa, apoyo y seguimiento a proyectos productivos, y lograr que al menos 6 millones de indígenas tengan acceso a servicios básicos como agua, electricidad, caminos rurales y salud. Mucho del rezago social, mucha de la pobreza y del rostro de la pobreza de nuestro país, se encuentra particularmente en las comunidades indígenas. Y lo que hemos venido haciendo desde el inicio de esta administración es orientar distintas acciones para impulsar el desarrollo, para favorecer el desarrollo de los pueblos indígenas. Notimex